Desafío El Calar del Río Mundo 27 de abril La espectacularidad del Calar del Río Mundo con nuevos recorridos más alpinos y duros Dos modalidades de carrera y una dura marcha nos espera Además, durante el sábado, vivencias y curiosidades de la zona Charlas deportivas y stands con tienda y colaboradores Próximos desafíos Nurbel Desafío Sagra, Puebla de Donfadrique Y desafío Aitana Puig Campana, Finestrat